Ya es tan histérico. No, mira, es bien chéterio. Esto era un travesti que quería ser mujer, o sea, quería ser mamá. Entonces la travesti fue a un del doctor y le dice... Hola doctor, muy buenos días. ¿Sabes lo que pasa? No, ¿sabes qué es lo que paso? ¿Qué paso? ¿Pero qué paso? Yo quiero ser mamá, le dijo. Mámela, no, le dijo. No, pero espérate. No, pero... Entonces le dice, pero precioso el público, cabro, mira, de acá, de la población de alrededor, po. De acá de Quilín, todos los cabros. La cuestión es que le dice, pero ¿cómo? Le dice, ¿cómo? Pero, ¿a dónde, po? No, que ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo quiero tener guatita. ¿Cómo? Le dijo, ¿y cómo vamos a lograr esa guaponte? Un almohadro, una guapa. No, yo quiero guata, le dijo. Yo quiero guatita. Claro, le dijo, pero ¿qué paso? Le dijo. Entonces le dijo, no, yo quiero andar... Yo le dijo, yo quiero andar con jeans hasta aquí, le dijo. Y andar con la guatita como la flight, toda la hueá, po. Le dijo. ¡Ah, mierda! Le dijo, ¿y qué hacemos? Y yo, no sé. Le dijo, pero ¿qué sabe qué? Ahora, como que... Ahora, la química, la biología, toda esa cosa, como que ustedes los ayudan. Piense algo, po. ¡Claro! Y le dijo, ¿qué hago con este hueco? Y empezó a pensar, po. El doctor. El doctor a pensar, ¿qué hago con este hueco? Le dijo, espéreme afuera, le dijo un ratito en la sala espera. Y afuera estaba en la sala espera la olla, po. ¿Qué más quiero hacer, mamá? Y le dijeron, ¿signorita Stephanie Fox? Y yo dije, ¿pero qué pasó? Y me chupo. Y le dijo, tengo la solución para usted. Y le dijo, ¿qué? Venga para acá. Me puso un cuatro. Y me... Y me cosió el hoyo. El hoyo en el pantalón. ¡Ah! Me cosió. Me cosió. Me cosió, ¿achá? El enchela, no es niña ahí. ¡No! Con la aguja. Con la aguja. ¿Con cuál aguja? No, con la aguja de esa de saco. Con la de cuero, de esa grande. ¡Esa gruesa! Ya. Es que yo... No, 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 porque hay una aguja que se pone en una... Es que yo soy estrecha, entonces, por eso, el cabrón. Sí, estrecha. Estrecha. Entonces, me cosió con hilos estos de... De hilo de... Pa' pescar. Me cosió. Y yo le dije, pero... Yo no entendí, porque es chucha, po. Entonces, me dice, usted en cuatro meses va a tener guatita. Ya, po. Y yo en un momento dije... No voy. Pero, ¿cómo voy a cagar, po? Y le dijo... Pero, ¿cómo? Yo no voy a cagar. Le digo, ¿usted quiere ser mamá? ¿Quiere tener guatita? Le dijo. Vaya. Y va a tener guatita. Cinco meses. En cinco meses el hueco no había cagado en su vida. Tenía así la guata. Ay, qué asco. Pero, por Dios. Pero, por Dios. A ver, ¿cómo le tiene la guata? Así. 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 La cuestión es que... Estaba, güey, ¿verdad? El travesti en la casa, en su departamento. Estaba en su departamento. No, pero sí. No es tan fuerte. No, se está aquí. Espérate. El prego chato ya se fue en el auto. Yo no tengo contrato, así que me iban cagando. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? La cuestión es que estaba en la cama el travesti así. Y no abajo había un organillero. Y tenía un monito. Tenía un monito. Y el monito empezó a escuchar el travesti arriba, po. Uy, el travesti está... Ay, Dios mío. Porque ya se le había acabado la voz de mujer, po. Estaba... ¡Oh! ¡Oh! Estaba mal loli. Estaba mal loli. En eso el mono dijo... ¿Qué, güey? Y el monito empezó a saltar la escalera y llegó arriba, po. Ya. Entonces el monito llega a la ventana y ve el travesti. Ve el travesti en la cama, po. Y el travesti estaba... ¡Oh, Dios mío! ¡Padre celestial! ¡Ayúdame! Pero la otra ya era mamá, po. Tenía guata. ¡Uy! Yo no sabía hecha a su madre. ¡No, guagua! Estaba pero pésima. En eso el monito, entre que el travesti se estaba revolcando en la cama, le ve un cordelito en el hoyo. ¡Ah! No, no, pero en el cordel del pantalón. ¡Ah! 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 Eso, espérate. No, sí, espérate. ¡Ya! ¡Ya! Y el monito, y el monito va, se acerca y le tira el cordel. ¡Pah! Y yo la cagaba. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el travesti... ¡Hola! Y el travesti... ¡Ah! Y empezó... ¡Ah! Dijo... Yo quiero ser mamá, po. Empezó a buscar el cheveo de la güeya. ¡Ya, no, güey! ¡Esta, güey, bizarra, güey! Él hizo... Encuentra al monito y dice... ¡Oh! ¡Eres feo, pero eres mi hijo! ¡Ah! 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 ¡Ahí está el mundo! ¡Ahí está el mundo! ¡Ahí está el mundo! ¡Ah! 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 Oye, durante la pausa comercial estábamos conversando algo que yo no sé si puedo traerlo a... Tráigalo, póngalo arriba de la mesa nomás. Es el guarache. Es el guarache. Es el guarache. ¿Me permiten que lo ponga arriba de la mesa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Y tú, Nachito, cuéntanos tu inicial sexual. Yo jamás he dado un beso. Ah, en la boca. Así que llámenme, por favor. Porque me estoy comiendo a Ramón estos días. ¿Jamás has dado un beso negro? ¿Un beso? ¡Ah! Tú eres negro. Claro, puso la coma, puso la coma. ¿Jamás has dado un beso negro? ¡El beso! ¡El beso! ¿Al mormón? No, a quién. No, pues a la llamilla. ¡Helma, el beso! 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 Oye, pero espérate. Antes que me di un beso a mí, espérate. ¿Tengo un amigo? No, yo tengo un amigo. Espérate. Carlos Lobo, usted quiere el productor. Venga, que hay otro productor que te quiere dar un beso. No, yo tengo dos. ¡Permiso, que paso! Oye, oye, yo tengo... Sí, no, pero espérate. Buenas tardes, permítame más. Oye, me permite Jean-Philippe Cretos que hoy día, como es tu vuelta acá, nosotros te tenemos una sorpresa. Y tu despedida, además. Y tu despedida, tu último programa. Te tenemos una sorpresa porque yo tengo dos amigas del juego a la auto-tapas soldados que te vinieron a saludar. Así que, Fernanda, abrazo, un aplauso para Fernanda. ¡Bravo! ¡Bravo, Fernanda! ¡Randy, drag! Ahí está. ¡Fernanda y Randy! Sí, pero esto es un e-walk. ¿Cómo estás, Fernanda? Ya vamos a saber. Oye, me lo he hecho. Ya vamos a saber. Esta mujer es como para la chito. ¿A qué viene Fernanda? Bueno. Oye, ya finita, se me ahogo. ¿A qué viene Fernanda? ¿A qué viene Randy? Nos vamos a pausa comercial y al regreso nos cuentan qué es lo que pasa en Mentira de Viernes.